Y continuamos con nuestros reportajes especiales dedicados a deportistas ecuatorianos rumbo a los Juegos Olímpicos. Esta semana Luigi Markele nos presenta la historia de una de las grandes promesas de la marcha. Buenas noches Teresa y amigos televidentes. Glenda Morejón es una de las apariciones más prometedoras del deporte ecuatoriano. Con apenas 20 años es una de las marchistas de referencia en todo el mundo. Tras una participación que no cumplió sus expectativas en el campeonato mundial, cambió de entrenador, se mudó a Cuenca y se unió al equipo de Andrés Chocho. Con cupo asegurado a Tokio, la atleta Ibarreña sueña con la gloria deportiva. Glenda Morejón es olímpicamente ecuatoriana. Al principio cuando entrenaba allá en Ibarra era más como un juego se podría decir, ¿no? Nunca me imaginé llegar tan lejos, pero siempre me había propuesto ser la mejor. Mi anterior entrenador me dijo que practicara lo que es la marcha, realmente yo en ese entonces no tenía ni idea de eso. Me empezó a doler las rodillas, las caderas. Por un momento pensé en dejarlo todo ahí, pero mis papás siempre estuvieron ahí para motivarme, mis hermanos también. Y eso me ha ayudado a nunca rendirme y a seguir luchando por mis sueños. Bueno, realmente la historia de los zapatos, yo estaba en Kenia y acabé ya de competir y ya empezó a salir así las noticias, así. Y de ahí salió eso de los zapatos, pero en sí yo hablé con mi papá y le dije que ¿por qué había sacado eso, no? Y me dijo que no era así para hacer algo de drama, se podría decir, sino para demostrar el esfuerzo que yo había hecho antes de ir al mundial, ¿no? Pero gracias a eso vinieron los apoyos. Fue una competencia muy reñida. Bueno, fui allá con la mentalidad de dar todo de mí. Faltando los últimos metros nos quedamos la turca y yo. Y por mi mente lo único que pasaba fue que aún tenía fuerza, ¿no? Que debía de darlo todo hasta el final. Y pues al final logré ganar. Estar entre las mejores del mundo y ganar la medalla de oro, a pesar de que estaban las rusas, chinas, la turca también, que es una competidora muy fuerte, pero logramos demostrar que todo es posible en la vida cuando trabajamos día a día con mucho esfuerzo. Siempre estoy agradecida con mi anterior entrenador, Jovan Delgado, por todo. Pero yo creo que ya era momento de cerrar un ciclo y pasar a otro. Entonces, después del mundial analicé muchas cosas. Estaba muy desmotivada, ya quería dejarlo todo ahí, pero hablé con mis papás, decirles que quería entrenar en otro lugar, pero no sabía con quién. Luego hablé con Andrés. Andrés me aceptó en su equipo porque prácticamente él siempre entrenó solo con Erika. El acercamiento con Glenda fue una sorpresa para mí. Justo estaba a punto de viajar hacia un evento en China y ante lo cual le hice una llamada de ella. Tuve que pensarlo un poco. En realidad es mucha responsabilidad, pero es algo que motivó mucho también. Ayudar a una chica con un gran potencial que estaba muy golpeada de su participación en el Campeonato del Mundo de Doha. Conversé con Erika, estuvo de acuerdo y decidimos todo esto. Erika es la tercera mejor del mundo en el ranking de la World Athletics y eso es muy motivante para mí estar en este equipo. Me impresionó muchísimo como deportista cuando ella competió en la Coruña. Ella hizo la mejor marca del mundo, es una chica de 19 años, es muy fuerte físicamente, psicológicamente también muy fuerte. Es, podría decir, entre las mejores proyecciones o es la mejor proyección en el deporte que ha habido. O sea, nunca hemos tenido en el atletismo una deportista que siendo junior termine en el primer lugar del ranking mundial de mayores. O sea, no se ha maximizado lo que eso significa en realidad. Es una marca impresionante, es una hora de 25 minutos, muchos hombres no hacen eso. Yo les veo a ellos como que, pues, en mis papás adoptivos. Sí, a veces cuando así me siento un poco triste, yo voy a la casa de ellos a dormir allá, pasamos ahí juntos y es muy bonita la relación que hemos formado entre nosotros. Yo le gusto cuidar muchísimo a ella, ¿no? Le aconsejo muchísimo, no solo en la parte deportiva, como aparte de la vida deportiva, ¿no? Le digo las cosas que han funcionado para mí como deportista. Yo quiero que Glenda pueda competir bien en los Juegos Bíblicos de Tokio, pero también tengamos futuro, tengamos Glenda para adelante. No es sacrificio cuando uno ama lo que hace. Yo llegué desmotivada después del mundial y aquí me han ayudado emocionalmente. Erika, Andrés, Paola, he cambiado de pensamiento. Esto es lo que me gusta hacer, amo lo que hago y realmente es duro, sí es difícil, pero con amor todo es posible. Quiero hacer mi propia historia para nuestro país, quiero llegar en forma, recuperar mi forma que tuve el anterior año en mi debut. Después de Tokio se vendrá un nuevo ciclo, bueno, pues quiero seguir entrenando, seguir consiguiendo más triunfos para nuestro país y después de unos cinco años me veo siendo campeona olímpica. Su vida es sinónimo de lucha. Son muchas cosas de pequeño que yo he vivido. Su historia, lo que lo impulsó a seguir. O sea, yo era que cuidaba a mi hermano, a mi hermana. Y su talento, algo que no se puede negar. Con eso, entre los seis mejores del mundo en estos momentos. Conoce más sobre Andrés Montaño en Olímpicamente Ecuatoriano. Por Televistazo, este sábado a las siete de la noche.